Llegó Dini Hola nenecito Ven, no comas de eso Ya, ya, aquí estoy al desayunito, ven Ven, bebesito Toma Miren esa criaturita Hermosa, ay caramba Lleva cinco días Ese muñeco Tan chirriquitico Con los tíos Richie Que está aquí este mono hermoso Y la tía Dulce Ay Dios mío, miren eso Ya se está acercando Porque desde el día que lo dejé Se puso tan feliz en esta montaña Que ahí se quedó Miren eso, como lo puedo Miren esa hermosura Pasito, Ricky Vamos a desayunar Bueno, esa es la manera en que ellos Se comportan, él es el papá Tío, y él es el bebé Bebé Tomen Comidita Vamos a la comidita Tomen Comidita Comidita A ver niños, vengan Comidita por aquí Y les servimos un delicioso y suculente desayunito A estos chiquiticos Entonces les haríamos unas Unas cuantas, muchas porcioncitas Para que todos vengan y comen Y el bebé Que está por acá Toma papito Ven a comer Ven a comer papacito lindo A ver a comer A comer A comer A comer, a comer, a comer Comiendo A ver bebés Toma Come Come aquí Coman ahí niños Ahí ya se pone a comer Ahí está Ahí está Ay, sí, sí Así aprenden Toca enseñarlos así a que se sobrevivan Miren Para los que quieran aprender a hacer estos menús Este menú les fascina Se echa agüita Con las pepitas Se dejan desde la noche Anterior Y Se les echa un poquito de leche Eso les da mayor calcio Proteína Todas las vitaminas O se les puede echar un poquitico de caldo de gallina O un caldito de pollo O pechuga desmenuzada Cualquier truquillo de la cocina de mamá De papá O de la abuela Y así mantenemos a estos chicos sanos y fuertes Desde hace más de tres años Muy contentos Muy lindos Esta tacita Hace bastantes porciones Dulce Angelita ¿Qué pasos que no vienen chicas? Niñas Las niñas otras no han venido Esta linda Taylor Heidi Hay días que bajan cinco Hay días que bajan seis Hay otros días de diez Eso depende de los El ánimo que tengan para venir a visitarnos Pero aquí se sirven varias cositas Así que seguiremos informando Venía en hielo fundación desde las montañas de Colombia Amor y hogar para una más cosa feliz Llamen No compren Adopten 302-2903-14 Compartan el tiempo Sean felices Que aquí está Ricky Chau, chau Chau, chau Chau, chau Esa pirringuita de... Dios mío Ven a comer pipiripis Dini Toma, muñequito lindo Toma, papá Toma el desayunito Hay que comer bien al desayuno Para tener energías Toma, bebé Toma, chiquito Ay, por acá Me toca aquí a... Por acá Porque como... Ven, ven, ven Venga, mi chiquito ¿Qué pasó con dulce? Dulcecita no ha venido tampoco Dulce Dulce no ha venido Dulcecita es O sea, ya salió corriendo A comer, a comer, a comer Chiqui, chiqui, chiqui Comiendo, nené lindo Ven, bebé Capito Ven a comer, bebecito Ay, divino Mírenlo allá Ahí está Como sirvo unas 20 porciones O más Entonces él es feliz De una en una Allá va Y se mete a los platicos Y se unta a los platicos Toma, papito Ven, muñeco Vini Ven, mi bebito lindo Ven, mi muñeco Allá se está así calando los piecitos Para hacer chichín Hizo la tierrita Y está haciendo chichín Allá Escarbó la tierrita Y está haciendo chichín Allá dentro de la maleza Ahí está Que hermosura Ahí está Ay, caramba Y tapa Ah, Dios mío Mucha cosita tan linda Está tapando allá su chorinito Ahora va a hacer popis Ellos hacen chichis primero Tapan y luego hacen popis Está haciendo popis Casi siempre cuando Hace pocos minutos Hacen pipí Y luego popis Está haciendo popis Ah ya lo vimos Aquí se puede tratar No me hubiera No me hubiera Por qué No me hubiera P mejem está cómodo